Hoy en short se confirma la fecha del panel oficial de Marvel Studios en la San Diego Comic Con y será este 27 de julio, Paramount anuncia que la serie de Halo ha sido cancelada tras haber lanzado dos temporadas. Tenemos el trailer final de Deadpool y Wolverine, donde tenemos la revelación completa de Lady Deadpool y el regreso de Daphne King como X-23. El jefe de Amazon Studios anuncia que la segunda temporada de Gen V estará llegando en 2025, también anunciando que es un gran desafío, ya que como sabemos falleció el actor James Perdomo. Él era una pieza importante dentro de la serie. La película El Planeta de los años llega a Disney Plus este 2 de agosto.